Muy bien, estamos en las mañanas bacanas, Andreina, y hoy tenemos un invitado para hablarnos del tema de la concentración y los celulares en los colegios, un tema del cual hemos estado hablando hoy, está haciendo con nosotros. Claro, la verdad, Oscar, es que es muy importante cómo debemos también, bueno, no soy madre todavía, pero los padres de familia también influyen en esta decisión de si usan o no usan esos aparatos tecnológicos. Pero bueno, hoy está con nosotros una persona que tiene amplio conocimiento en este tema, Oscar. Claro, bueno, Germán, buenos días. Bienvenido a las mañanas bacanas. Muy buenos días, Oscar, muy buenos días, Andreina, a todos los televidentes de las mañanas bacanas. Sí, como tú lo has dicho, un tema bastante controversial, pero muy importante, ¿no? Claro. Hoy en día el tema de los celulares, podemos hablar durante una semana sobre este tema, pero lo importante hoy es abordar el tema principal en cuatro momentos en donde manifestemos el problema, las causas, las consecuencias y las posibles soluciones que podemos encontrar en este ámbito escolar. Iniciamos por ese mismo aspecto, ¿no? Por el problema, el problema de tener el celular en el colegio, llevar el celular en los chicos y los colegios pues quieren prohibir el celular. Venga, pero exacto, bueno, tú eres el vicerrector de un reconocido colegio aquí de Aguachica, de la región y eso, para un colegio tomar esta determinación, ¿qué debe hacer? En el caso, por ejemplo, de un colegio de carácter privado. Lo más importante siempre es acudir a la comunidad educativa y puntualmente al gobierno escolar. Los manuales de convivencia en las instituciones educativas son como la Biblia y la ruta a seguir. Entonces es un consenso que se debe trabajar con los padres de familia. En el caso puntual, pues, de mi institución educativa, nunca hemos permitido el celular. Entonces ha sido un tema que se ha mantenido desde la época que inició la tecnología. ¿Por qué? ¿Lo dejan que en los descansos sí? No, tampoco. ¿Tampoco? Tampoco porque es una serie de estrategias que ayudan a mejorar la atención de los estudiantes y abordar, como les comentaba, los problemas ya más de fondo que de forma. Simplemente vemos dentro de esas causas y uno pregunta, ¿será que los jóvenes tienen, no sé, 300 en adelante para poder adquirir un celular por sí solos? Pues siempre son los padres de familia que lo pueden dar o un familiar que se lo puede regalar. Entonces, la principal fuente de ingreso del celular es el padre de familia que se lo entrega o el estudiante lo adquiere y el padre de familia que le puede decir al hijo, ya vas para el colegio, te despido y el celular, ¿dónde queda o dónde está? Sí, pero algunos padres de familia por X o Y razón, pues le dicen lleves el celular, mire que lo voy a llamar, que cuando lo recoge, que... Pero eso ya depende de cada institución educativa, o sea, es algo que se debe adaptar, es de acuerdo a las necesidades familiares, personales, individualizadas y del entorno educativo. Bueno, cuando hablabas, tú hablabas de cuatro tiempos, pero me llamó la atención el tema del problema. ¿Por qué vendría siendo un problema el uso de estos aparatos tecnológicos, en este caso celulares, en medio del aprendizaje, en medio de las clases, el uso de constante? ¿Por qué es un problema tenerlo o que los chicos lo lleven o lo porten en medio de su aprendizaje? Estos problemas tienen mucho que ver también con el tema mismo de las causas y las consecuencias. Dentro de las causas está el tema de que los estudiantes hoy en día están sufriendo por una influencia social, por una adicción que están sufriendo. Sí, una adicción, sí. Exacto, por aspectos como la moda que genera, el estatus que genera el celular. Claro, la manzanita. Y entonces... La atención también que genera, ¿no? Porque si le escribes a alguien, te responde todo eso, la atención que te quiere pronto en ese momento el niño. Exacto, y aparte sumándole aspectos que dentro de los estudios que nos pueden sugerir mucho los psicólogos, dentro de lo que estaba leyendo están síndromes, y está el síndrome del FOMO, que es no más que el deseo de estar continuamente conectado a lo que está pasando en el mundo, a lo que está sucediendo con mis amigos, a lo que está sucediendo en mi entorno familiar, y eso afecta mucho, entonces... Se llama así, síndrome del FOMO. FOMO, sí. FOMO. FOMO. Las siglas son en inglés, ¿no? Ah, ok. Pero lo que quiere resumir es ese aspecto. FOMO, ok. Y el FUBIN también, que estuve leyendo sobre el tema, casos curiosos, que no es otra cosa también, sino que cuando una persona está hablándole a la otra, y la otra persona, sí, sí, te estoy escuchando. Pero no, estás pegada al celular ahí entretenida. Las parejas, las familias, los amigos. ¿Cómo se llama? El FUBIN. El FUBIN. FUBIN. Y aparte de eso, tú ves a la persona ahí y le dices, ¿qué estás viendo? Y no te dicen con seguridad qué están viendo, ¿sabes? Sí, es como un extractor ahí. No centran su atención en algo, sino en muchas cosas. Pero bueno, yo ayer que me contacté contigo, Germán, por ejemplo, en Valledupar, ya han venido haciendo unos análisis de unos colegios que asumieron esto como novedad de prohibir el uso del celular. Dicen que sí ha mejorado la concentración, que sí ha mejorado como el rendimiento de los estudiantes. La diferencia entre el TDA y el TDAH está en el déficit de atención y la H por hiperactividad. Entonces, no es el tema de hiperactividad, sino el TDA por déficit de atención. Influye mucho que los celulares, cuánto, por ejemplo, dura una publicación de un Instagram o un TikTok. Entonces, eso hace que el cerebro cada vez se concentre menos. Por eso no es tan difícil hoy concentrarnos para una película de Netflix que la paramos y la vemos después y todo lo aplazamos, todo lo aplazamos. Procrastinación hace parte del día a día hoy de los chicos y de la gente adulta porque no somos capaces de mantener la concentración, la atención y menos en un entorno escolar. Ahora imagínate, lo que acabas de decir, mi cierto, si ponemos el ejemplo en la película, que lo hacemos nosotros, de pronto los adultos, porque me incluyo. Ahora imagínate un chico con el celular que está aprendiendo matemáticas o que le están enseñando algo de química, algo que en su nivel o para su edad es un poco complejo. Y con el celular, pues obviamente no tiene el nivel de atención. Es que los estudios decían que un joven en edad escolar usando el celular para volver a concentrarse, por lo menos pasaban 20 minutos para volver a conectarse. ¿Y cuánto dura una hora de clases? ¿45 o 50? 45 minutos. O sea que predice media hora de clases. Vamos a la universidad y encontramos que son hasta 3 horas de una clase de la cual hay que tener una concentración que lo exige, que es necesaria. Entonces, esto lleva a los estudiantes que se encuentran en un limbo, no saben ni qué hay poder hacer y puede repercutir como último momento ya en la nomofobia, que es los casos que hemos visto, yo creo que los videos por redes sociales, en donde una niña se tira al piso porque le quitan el celular. Se desespera. Ya se desespera. Y Germán, casos más lamentables de un joven, por ejemplo, que le quitó la vida a sus padres porque le quitaron el celular. O sea, le prohibieron el uso del celular y le quitó la vida a sus padres. Y le cuento algo que lo he visto y puedo dar, porque lo he visto. No te hablo mamá porque me quitaste el celular. ¿Por qué estaba la niña? Porque imagínate que le quité el celular. Ah, sí. Porque estamos acá en una reunión familiar y todo. Y le quité el celular y se puso bravo. O también lo ponen de premio. Si saca por un lado más. Ah, sí. Es un castigo. Sí, sí, sí. Uy. Sí, se convierte. Es como, sí, has visto en el ámbito escolar eso. Imagínate que eso es algo con lo que batalla uno diariamente, ¿sí? Porque pues uno tiene sus, entre comillas, sus protocolos de manejo y uso de tecnologías. Porque uno no la necesita y te voy a decir acá en el por qué. Dentro de también están ya toda esta problemática y bueno, ¿cuáles son las posibles soluciones? ¿Qué es lo que va a pasar entonces con las instituciones educativas? ¿Cómo que ahorita entonces pues se genera como una moda? Entonces todos los caliosos vamos a prohibir los celulares porque sí, porque son malos y no. Estas herramientas digitales hay que enseñarle a los estudiantes a saberlas utilizar. ¿En dónde? En el momento determinado en donde se necesite y donde son más precisas. Entonces dentro de las soluciones, ¿qué pueden hacer las instituciones educativas? También brindar las estrategias pertinentes como el uso de material que algunos colegios de pronto públicos no tienen los textos, ¿sí? No tienen los libros, entonces tener esas herramientas como algunas fotocopias, algunas copias que muchos lo hacen, pero entonces eso puede tener el material como herramienta de consulta porque el celular es una herramienta más. Claro. Ya, la metodología activa que aplica el profesor en su clase. Ah, bueno, vamos a permitir también que los estudiantes interactúen entre ellos, puedan solucionar cualquier información que requieran y estén en plena conversación con el profesor, pero no todo es silencio, no hable, no se pare, no moleste, pero ¿qué voy a hacer yo si no tengo herramientas a la mano para poder consultar y saber sobre la temática que estoy trabajando? Entonces, son aspectos importantes como también la garantía que ha brindado en ciertos momentos el Estado, computadores para educar, no sé si se llama. Sí, no, no, que se llamaba así, sí. Pero es un tema que conlleva mucho trabajo, hablando en caso puntual, nuestra institución educativa tiene un canal dedicado de internet y para ello requirió todo el tema de instalaciones para tener cobertura en todos los salones, más o menos más de 80 tablets que tienen disponibles los profesores para utilizarlas en el momento determinado. Pero tú lo acabas de decir, o sea, es para el uso, para aprender, para el aprendizaje más, no para interactuar con gente ni nada, es para eso. Por eso es que no se toma la decisión, siempre se sigue usando como una excusa, pero se puede aprender sin eso, eso es... Claro, imagínate tú si los libros eran... Entonces, en el caso de la institución de ustedes, Germán, siempre han prohibido los celulares y no había problema, no le han armado paro, no ha habido nadie, nadie ha muerto, nadie... ¿Y cómo ha sido el rendimiento de los chicos? Excelente, pues hablan por sí solos, ahorita nos acabaron también de dar la buena noticia en Sapiens que otra vez el colegio está en las primeras posiciones a nivel departamental, a nivel nacional y esto ha sido el trabajo mancomunado con los padres de familia, los padres de familia ayudan muchísimo, ¿por qué? Porque antes de irse para los colegios le dicen, hijo, deja el celular, me lo entregas y no tenemos que estar en una guerra en el colegio con los estudiantes, profesores, que es otro tema aparte también porque... Ah, sí, claro. Y los niños conviven el celular para los estudiantes, ¿por qué pasa con los profesores? Claro. Entonces, es un tema muy delicado, es una barrera que no podemos romper ahí porque también... De haber equidad. De haber, de haber, de dar el ejemplo. Casi lo utilizan de forma más consciente, ¿no? Eso creemos a veces los adultos. Le decimos a los niños cosas, a los jóvenes, pero a los adultos nos damos ejemplo. Entonces, esa es la invitación a que los padres de familia, los colegios, los profesores, los directivos tengan todos una concertación, un ambiente de estudio, de evaluar las situaciones y como último recurso, como último momento, hombre, si vemos que sí, necesariamente no hay tables, no hay libros, no hay profesores capacitados con técnicas y metodologías activas contextualizadas. Entonces, se usa el celular por un tiempo determinado. Bueno, estudiantes, vamos a estudiar sobre tal tema o vamos a ver tal idea. Es que el solo hecho de llevarlo ya se volvió. Una tentación. Ya es una tentación, sí, es que es el solo hecho de... Pero bueno, entonces, de conclusión, mire, ha dado buenos resultados en colegios que lo han implementado. Ustedes siempre lo han hecho, pero colegios que ahora lo están haciendo y han medido los cambios en el rendimiento escolar, ¿no? En mi época... El Blackberry, ella sí tuvo el Blackberry. Blackberry, la época del Blackberry. Sí, pero yo lo tuve prácticamente a finales de mi bachillerato. Y en el recreo, ¿qué pasa en el recreo? Imagínate, un colegio, y yo pues me pongo también en esa situación, ¿qué hacen los estudiantes? Pues no interactúan. Claro. No disfrutan esas viejas épocas bonitas que teníamos. Sí, total. Y cuál es la sugerencia también que se hace en los colegios, porque es que sí, yo lo prohíbo, pero también doy las posibles soluciones. Bueno, que también entonces se les permita a los estudiantes llevar juegos de mesa al colegio, que lleven bolinche, que jueguen a trompo, que jueguen juegos tradicionales. Sí, muchos deportes también de mesa, ajedrez, damas, porque es que debemos rescatar a los chicos de esa tecnología, que a veces no les ayuda mucho, no por el tema de profundidad, sino más bien porque la herramienta se convierte en una cadena para ellos. Entonces, es muy bonito que los niños, aunque sea, vayan seis, siete horas al día y no estén con celular. Imagínate, el niño tiene que hacer el cambio de cámaras y está mirando el celular, pero claro, no sale bien. Oscar, y también yo creería que ya profundizando un poquito más en las situaciones que estamos viendo, pues salvaríamos a muchos niños de ciberacoso, salvaríamos a muchos niños de personas que le quieren hacer daño, no los exponemos en redes sociales, los cuidamos, los protegemos, porque es una etapa que yo creo que marca la pauta de una persona en su futuro. Entonces, el desarrollo de los niños en cierta edad es súper importante para el futuro de una persona adulta. El ciberbullying, el grooming, el sexting, todo eso conlleva el tema de las redes sociales. Y por si no lo sabemos, en Colombia existen leyes para los padres de familia menores de 14 años, algunos hasta 16, no pueden tener redes sociales. Eso está en las leyes de Colombia. O sea, el padre es el responsable, ¿no? El padre es el responsable. Siempre, menor de 18 años, y bueno, sino que menor de 14 años todavía más. Y si vamos ondando más en el tema de los niños de preescolar, pues que ni siquiera se les ocurra el tema de un celular, una tablet, porque ya son problemas que pueden alterar hasta aspectos físicos. Recordemos que los niños están formando sus partes visuales, sus ojitos, y debemos cuidarlos mucho, el tema del cuello, el tema también de lo que genera. Carpeano y todo eso, sí. Sí, y estamos a tiempo, ¿no? Bueno, Germán, gracias por traernos esa información, esa reflexión también. Nosotros vamos a una pausa y ya continuamos con más invitados y más contenido aquí en la Mañanas Bacanas.